Mientras que esta noche tendremos la final femenil de la Liga MX, la Liga BBV AMX. Chivas recibirán el Estadio Acron a las Tuzas del Pachuca. Tiene ventaja de 4 a 2. Guadalajara intentará conquistar su segundo título de liga, mientras que Pachuca aspira a su primer campeonato. Este partido será a las 20 horas.